Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos en el pueblo de Loroñe, en el Concejo de Colunga, en la parte oriental de Asturias. Esta casa que os vamos a enseñar planta por planta cuenta con unos 500 metros cuadrados construidos. Creo que no digo ninguna tontería cuando digo que es una de las casas más bonitas de todo el Concejo. En esta planta baja, a mano derecha, encontramos esta salita de estar desde la cual vamos a poder acceder a un jardín lleno de frutales. Ahora lo vamos a ver. Este jardín está orientado al este, con lo cual ya desde por la mañana vamos a tener el sol encima de todos los frutales. Y como veis, la finca está totalmente delimitada. Vamos a continuar la visita. Salimos de la salita y nos dirigimos a la cocina principal de la casa. Como veis, tiene cocina de leña. Tenemos piezas tan bonitas como esa pila de piedra. Y desde aquí también accedemos a una parcela de más de 20.000 metros de finca prácticamente llana, salvo la parte del fondo, donde además vemos ahí al fondo un yagar enorme, del que luego hablaremos. Subimos a la primera planta y aquí nos encontramos varios dormitorios. Todos ellos están comunicados entre sí con una galería enorme. Aquí vemos que la galería cuenta también con un cuarto de baño, unas piezas realmente guapas. Y si caminamos a lo largo de esta galería, llegamos a ver la parte norte de la vivienda, con dormitorios y dependencias. Tenemos otro cuarto de baño justo al lado de la caja de la escalera. Y desde este dormitorio también podemos acceder a otro balcón, en este caso con vistas a toda la Sierra del Suele. Vamos a continuar subiendo las escaleras y vamos a llegar a la última planta. De esta la vivienda principal, aquí contamos con unos 340 metros en total. Y luego nos quedarán otros 200 metros aproximadamente, de una segunda casa también de piedra, también con una estructura de castaño. En esta parte de arriba tenemos cuatro dormitorios, todos ellos completamente... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.